Buenas a todos, como ya sabréis algunos el vídeo ha salido un poco más tarde de lo que pretendía por problemas con mi micro nuevo, con cascos integrados, daba problemas con los USB y en fin, el vídeo que grabé se veía mal, se veía lento y he tenido que volver a grabarlo lo cual, bueno, ha alargado un poquito más de lo que quería la subida pero bueno, vamos a ver, recuerda tu WPE Pro y Imperium Revelation 2.0 lo tenemos ya del otro vídeo, vamos a abrir el WPE Pro como admis bien, y vamos a abrir ya el Imperium Revelation, recordad que el Imperium Revelation es el modificado para que no nos solte lo del que tenemos un cheat, ¿de acuerdo? el modificado, sobre todo porque si no, no vamos a hacer nada bien, vamos a poner a grabar esto, aunque realmente no hace falta, ¿de acuerdo? le vamos a entrar, porque si te digo no hace falta, porque esto ya lo hicimos, ¿eh? fijaros que no me ha, no me ha hecho nada porque soy muy listo y no he puesto el Imperium Revelation, ¿vale? voy a volver a hacerlo, porque lo haremos bien bien, ¿eh? lo haremos bien vamos a grabar, ahora sí bien, correcto para un momento y vamos a ver, ¿qué tenemos? tenemos en primer lugar, todo esto que ya sabemos que no nos interesa el GiveMeValCode, que probablemente es algo de seguridad, que ahora mismo no nos interesa siguiente, a login fijaros que voy a hacer esto más pequeño para que podamos tenerlo aquí al lado y voy a utilizar una herramienta, que tengo mi otro nombre que se llama Dexpot que me permite tener cosas encima siempre, todo el rato, así tendréis siempre aquí la vista, ¿vale? ahora, cuando nosotros enviamos esto, ¿de acuerdo? fijaros que enviamos aquí enviamos esto, seguido de esto es mi nombre de usuario esto ya lo dijimos, ¿eh? pero bueno lo repito brevemente, contraseña versión, que siempre es la misma y un código, no sé lo que sea esto, que será este, ¿de acuerdo? ¿qué respuesta teníamos? esto era cliente uy, cliente-servidor, ¿de acuerdo? el servidor nos respondía a este paquete con si algo iba mal uno que era pq de acuerdo espera, ya no lo tengo a mano bueno, pq y después pw o algo así no recordará muy bien de memoria voy a abrir un momento el archivo que lo tengo por ahí a ver si lo pillo por ahí vamos a ver aquí esto es el del otro día, ¿eh? nos enviaba, fijaros, pt-pq pt-pq cometí un error, pero si os acordáis este punto indicaba fin de paquete por lo cual esto es un paquete y esto es otro paquete esto significaba que algo iba mal son dos paquetes distintos, ¿eh? si va bien ¿qué es lo que nos envía? si va bien cierro esto si va bien nos envía esto INIAC YouTube o sea, mi usuario si va bien nos envía INIAC seguido de el usuario y un 1 el 1 probablemente significa que, ¿de acuerdo? usuario este mismo que he puesto aquí en mi caso YouTube H ¿de acuerdo? siguiente nos envía este paquete ¿qué es este paquete? vamos a verlo le hago copiar vengo aquí bien del servidor al cliente nos envía un paquete llamado ADDJ ADDPJ esto se puede traducir a ADJ por separado que significa traducido añadir personaje bien ahora se me ha cerrado el juego porque cuando llevas un rato sin esto se cierra solo, ¿vale? así que lo abro un momento rápido ahora un momento rápido muy rápido muy rápido muy rápido fijaros fijaros que solo tengo un personaje que se llama flipitube que justo coincide con esto de aquí es decir que me envía ADPJ con el nombre PJ seguido de esto que ahora mismo sinceramente no sé qué es solo sé que este clínico de aquí esto es la clase la clase que en mi caso soy clérigo y un número más que tampoco sé ¿de acuerdo? esto queda como incógnito y esto queda como incógnito no lo sabemos pero por ahora no nos interesa vamos a a ir al WP Pro selecciono otra vez el proceso le doy a grabar y voy a seleccionar mi personaje y a ver qué ocurre selecciono el personaje le doy a conectar y fijaros entrando ya en el juego vamos a ver qué tenemos en el WP Pro lo siguiente que tenemos es que nosotros enviamos al servidor algo llamado oologi blipitube es decir cliente servidor un paquete llamado oologi y si os fijáis blipitube es el nombre que me salía aquí antes el nombre del personaje antes aquí ponía blipitube en cualquier caso vuestro nombre es decir nombre PJ ¿de acuerdo? esto lo tendríamos por cada uno de los personajes que tenemos si tuvieras el personaje pues aquí habría el otro personaje etc, etc con esto mandamos que bueno queremos loggearnos con el personaje que se llama así perfecto lo siguiente ya lo medio vimos en el otro vídeo es el paquete llamado CSI curioso nombre pero se llama CSI vamos a analizar que es este paquete nos lo envía el servidor a nosotros fijaros lo envía el servidor y nos lo envía y perdón aquí arriba nos lo envía el servidor a nosotros así que cliente servidor nos envía esto un paquete llamado CSI que contiene todo esto de aquí de buenas a primeras debemos ver que hay un nombre llamado manzana roja y debería ser muy indicador lo de manzana roja si me dejáis un momento por eso que voy a quitar el volumen porque si no me voy a volver loco escuchándolo toda la vez bien si no me voy a volver loco de remate porque toda la vez no lo dicho fijaros que pone manzana roja newbie si yo vengo a mi inventario veré que el primer objeto se llama precisamente manzana roja newbie es decir ya sabemos de entrada que ese será el nombre del objeto el nombre del objeto ¿qué más sabemos? fijaros que justo la manzana roja está en la posición 1 así que podemos intuir que esto primero nos dice la posición donde está el objeto a continuación nos dice algo que es un número 467 el cual realmente no sé qué es pero si fijáis los siguientes paquetes en los cuales también hay CSI el número de este cambia 467 en la botella es el 468 en el CSI 3 que dice Daga es el 460 bueno yo puedo intuir que este 460 y lo que sea este número viene a ser el identificador del objeto ¿qué es el identificador? es un número que cada objeto tiene un número y lo hace único hace que cada objeto sea un solo número ¿qué más? esto lo asumo no lo sé seguro yo es digamos presupongo que es así pero no lo sé realmente ¿qué más sé? sé que tengo 98 manzanas y fijaros que justo aquí dice 98 es decir esto es la cantidad segurísimo porque coincide y coincide hace muy raro ¿qué es todo lo que sigue aquí? pues si os soy sincero no tengo la menor idea esto es lo que pasa cuando interpretamos paquetes de buenas a primeras así de entrada no sabremos que es cada cosa y esto me ocurre a mí ahora mismo porque yo este 0 este 560 bueno no sé qué son no sé qué son realmente fijaros que lo mismo os he dicho este paquete de aquí el de aquí si os fijáis es mucho más grande ¿vale? es mucho más grande hay veces en que los paquetes pueden ser muy pequeños con un solo paquete que solo contenga un paquete y veces en que en una sola digamos captura haya pues muchos paquetes ¿veis? aquí hay el CSI 2 pero a la vez hay el CSI para posición 3 el de la 4 etcétera etcétera voy a copiarlo todo muy a saco copio muy a saco ¿vale? y no voy a analizarlo entero porque sería repetido no sé pero básicamente ¿qué pone aquí? tenemos otro paquete CSI posición 2 y del objeto 468 nombre botella de agua ¿vale? ¿qué más? ¿qué más sigue aquí? sigue el CSI para posición 3 es decir el objeto en nuestro inventario en la posición 3 ¿vale? todo esto seguiría más objetos que no voy a analizar ¿por qué he puesto estos dos? fijaros que esto viene a ser para curarnos lo que es el hambre y la sed ¿vale? para beber si tengo sed hambre pues para comer no hay mucho misterio aquí la cuestión la daga fijaros que ya es parte de nuestro equipo ¿por qué me interesa? porque precisamente después de la cantidad dijimos que estos números no sabíamos lo que era pero fijaros que en el caso de la daga estos números aquí son 0 y aquí son 0 también para la daga aquí pone 3,1 bueno esto es un indicativo de que probablemente estos números de aquí servirán para indicar propiedades de los objetos que nos equipamos por ejemplo podrían indicar el ataque el ataque máximo y el ataque normal o defensa máxima me lo invento no lo sé vamos a comprobarlo por ejemplo si me pongo encima de la daga me dice golpe 1,3 ¿qué es entonces? sé que este 3 es el golpe máximo es decir aquí tendría el golpe máximo en este caso 0 porque evidentemente la manzana no golpea aquí el golpe digamos normal no sé como queráis decirlo yo le digo normal pero cada uno como quiera entonces mientras que para la manzana que está en la posición 1 sería 0 para la daga que está en la posición 3 sería 3 y 1 los siguientes números este 0 y 0 pues no lo sabemos porque si me pongo encima de las vestimentas comunes que yo intuyo que esto será para la defensa pero solo lo intuyo porque si me pongo encima de las vestimentas no me lo pone así quiere poner el golpe pero aquí no me lo pone es decir lo seguiremos dejando como interrogante no sabemos no sabemos qué es no tenemos ni idea no tenemos ni idea así que lo dejamos tal cual bien lo dicho no voy a interpretar todos los paquetes CSI porque hay muchísimos y fijaros que realmente solo que va cambiando la posición y va cambiando el nombre ¿vale? es un tallo importante que en las posiciones donde no tenemos nada por ejemplo la 10 dice 0 nada 0 0 ¿por qué digo que es un detalle importante? voy a analizar este ¿vale? fijaros lo primero que se debe llamar muchísimo la atención es que el paquete es mucho más corto mientras que este paquete es largo y este también este es muy corto fijaros a principio es igual posición y de 0 porque nada es 0 nombre nada bueno bien cantidad 0 esto de aquí no sabemos qué es pero de momento vemos que coincide 0 0 y 0 ¿qué ocurre? fijaros que si la cantidad es 0 todo esto de aquí se omite no se pone aquí podríamos poner por ejemplo si cantidad mayor que 0 solo en caso de que esto sea mayor que 0 se pondrá lo otro no es correcto esto no porque este 0 sí que se incluye este 0 no sabemos que es de momento pero es algo importante porque se incluye tanto si no hay nada como si hay algo ¿de acuerdo? así que este 0 lo pondremos aquí y lo borraremos de aquí ¿de acuerdo? es decir ahora tenemos ya el paquete totalmente hecho tanto por si hay más de una cantidad hay más del objeto como por si no la hay bueno dicho esto vamos a ver algo más he dicho que los CSI no voy a analizarlos más porque serían muchos así que voy a pasar de todos bla 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 25 bueno esto nos indica que hay 25 pues el 25 es el último ¿vale? aquí vemos un SHS1 es decir también del servidor al cliente porque esta es parte de la misma captura fijaros que es parte de la misma captura esta captura era del servidor perdón del a ver si me baja esto un poco aquí del servidor a nosotros ¿vale? es decir servidor al cliente SHS1 proyectil mágico bien lo primero que os debería llamar la atención es que de nuevo estamos en algo parecido a lo anterior tenemos una posición un ID y un nombre ¿en qué me basa en decir esto? me basa en que si yo voy al juego y voy a conjuros veréis que el primero se llama proyectil mágico mientras que el segundo pone nada y así está al final de todo si os fijáis coincide con esto en la posición 1 proyectil mágico en la 2 0 nada en la 3 0 nada etcétera 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 sería 1 id sería 2 y luego el nombre fijaros que pone proyectil m.jico esto es probablemente culpa del del WPE Pro que los acentos no los parsea bien ¿vale? no voy a entrar en detalles si los acentos sí y acentos no bueno probablemente es error del del WPE Pro o es como el propio juego funciona pero en cualquier caso no indica final de paquete es a ver lo sé porque es muy raro que un paquete sea mágico además fijaros que todos los paquetes empiezan en mayúscula lo cual ya es un indicativo de que esto no sería fin de paquete ¿vale? en cualquier caso yo sé que es así lo dejo así pero no es un detalle no es un detalle importante lo mismo no voy a hacer todos los otros SHS en todo caso fijaros que aunque sea nada uy aunque sea nada ¿vale? coincide porque posición 2 y de 0 nada no hay nada más así como en los objetos si era 0 la cantidad de todo esto se omitía en los skills da igual que sea 0 nada lo que sea que esto da igual pasamos de los skills que hay hasta el fijaros hasta el 35 lo siguiente que recibimos es un tal paquete llamado n stop no tengo ni idea de que es probablemente es uno de los paquetes que se envía cuando comenzamos a jugar que nos dice bueno muy bien ya estás dentro ya puedes jugar no tiene por qué ser así realmente no lo sé es posible no es posible en cualquier caso siguiente paquete iu4 sé que es no así que siguiente cm 12740 bueno a ver no sé que es tampoco pero fijaros que la posición me viene dada por tened en cuenta que yo me he movido porque cada vez que pulso aunque esté en el bloc de notas una flecha me muevo sin quererlo pero me muevo fijaros así que bueno no tengáis muy en cuenta pero fijaros que la posición viene dada por este 1 de aquí que probablemente indica el mapa este 1 coincide con eso seguido de un número menor que 100 y otro menor que 100 bueno no lo sé y probablemente esté equivocado pero esto podría ser parte de mi ubicación ¿qué más tengo? un paquete que se llama tm que dice 135-1 bueno lo mismo os digo no sé qué es no sé qué es probablemente tiene que ver con el mapa también pero no lo sé afirmo que tiene que ver con el mapa porque todo esto parece en coordenadas y porque uyazorpe si os fijáis lo he separado porque si vengo aquí me dice que está bien uyazorpe es decir tiene bastante lógica ¿de acuerdo? lo siguiente es esta n que no sé si se separa por aquí se separa por aquí yo lo separaré por aquí pero no tengo ni idea ¿de acuerdo? esto es lo malo de cuando parseamos paquetes que no sabemos por dónde se separan ni por dónde van y por nos guiamos un poco a ciegas ¿de acuerdo? lo mismo aquí el CA no sé qué es el CC pues tampoco sé qué es ¿de acuerdo? H0 tampoco pero lo que no podéis hacer es deprimiros en el sentido de hostia pues no sé no entiendo nada me rindo porque no sé lo que estoy haciendo no mal error es muy probable de hecho mira me he equivocado aquí porque esto se acaba aquí y empieza aquí ¿de acuerdo? es muy probable y de hecho es prácticamente seguro que cuando empezamos a parsear un juego pues uy se me ha ido la mano no tendremos ni tres cuartos de los paquetes porque fijaros que yo ahora llevo una retalla de paquetes que estoy poniendo así pero que no sé qué son como no sé qué son y fijaros que hay muchos más que son idénticos bueno voy a en parte ignorarlos ¿vale? voy a centrarme solo en los que dicen CC ¿por qué? ¿por qué los que dicen CC ignoro los otros? bueno lo hago por un solo motivo y es que si os fijáis a ver si llego a ello aquí este me interesa fijaros bien que aquí pone Blippi Tube que curiosamente es mi nombre eb esto es tan grande que no se ve es mi nombre Blippi Tube ¿qué ocurre? la mayoría de juegos online de este tipo cuando entras en el juego se te envía a ti mismo también un paquete diciendo escucha que estoy en el juego me veo a mí mismo me veo a mí mismo pues probablemente el paquete CC probablemente CC indique objeto persona algo visible que se ve que está cerca ¿de acuerdo? ¿por qué? no lo sé es una recuperación mía yo como lo diríamos imagino que es así ¿tiene por qué ser así? no y muy probablemente más adelante me tendría que corregir a mí mismo y decir pues no, mira me equivoqué porque no era esto pero en cualquier caso por ahora voy a suponer que sí porque mira quiero suponer que sí ¿de acuerdo? y fijaros que depende aquí esta coma aquí no hay tantas comas porque hay cosas entre medio bueno no vamos a entrar a ello lo mismo para el LP el LP no tengo ni idea de qué es ¿de acuerdo? pero fijaros que el LP el CL y el CLT el CLO y algunos más coinciden ¿vale? es un taille importante más CC es bueno y se acabó aquí de momento se acabó ¿qué más tenemos? un WP Pro esto para la derecha de nuevo tenemos aquí un C15 un CC15 un est5555 h no sé qué servidor vamos a copiar esto a ver qué sacamos de aquí ante todo copiamos a ver qué sacamos y no no nos desanimamos no nos desanimamos ¿vale? lo mismo el CC voy a dejarlo por inútil porque de momento no sé qué es aquí dice IP que uno pensaría tiene que ver con la IP pero la verdad es que no tiene ninguna pinta tener a ver con ninguna IP y de hecho fijaros que este 2406 aparece en muchos lados así que bueno iría bien intentar entender qué es este IP esto bueno me interesa este que dice esto ¿por qué? porque yo siempre cuando paseo paquetes tengo muy presente algunos valores de mi personaje ¿qué tengo presente de mi personaje? tengo presente mi salva que viene a ser la vida mi mana mi hambre mi sed y mi energía fijaros que mi salva es 5555 y aquí pone 5555 indicativo de que algo aquí se parece fijaros que mi mana es 84 de 250 y aquí pone 25084 lo mismo para la energía 115 115 115 115 esto es el indicativo de que el paquete que nos envía el servidor a nosotros llamado incluye en primer lugar vida máxima que es 55 en segundo lugar la vida que en este momento tengo que es 55 luego nos envía el mana máximo que es 250 seguido de el mana que en este momento tengo que es 84 yo no sé si la vida me pone primero la máxima o la que tengo porque las dos valen 55 pero asumo en vista de lo de aquí y lo de aquí que bueno primero nos pone el máximo y luego nos pone el que tenemos ¿de acuerdo? ¿qué más? energía máxima 115 y energía 115 50 50 mil no sé qué ahora de cuánto fijaros que es justo las monedas que tengo ¿de acuerdo? las monedas ¿qué más? un 6 fijaros mi nivel es 6 pues esto será el nivel ¿de acuerdo? nivel 6 2277 uff ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? pues no lo sé ¿pero qué nos falta aquí? no hemos hecho la experiencia ni el hambre ni la sed hambre y sed no es porque no tengo tanta ni me falta tanta por si vengo encima de experiencia fijaros que cambia a 2277 y 1845 que es justo estos dos de aquí es decir experiencia siguiente nivel y experiencia actual por ejemplo y luego nos ponen un 00 que lamentablemente no sé qué es porque hay muchas cosas que pueden ser 0 y en cambio no veo ninguna fijaros que no veo ninguna que sea 0 nos faltan algunas cosas por ejemplo los atributos 17 y 21 no los he encontrado de momento yo podría hacer por ejemplo venir aquí arriba y buscar control F o control B según el idioma que tengáis 17 y fijaros que aquí me he encontrado un 17 en un tal CSI bueno pero también hay un CSI 16 y el CSI además dijimos hace poco que eran los objetos con lo cual ya sabemos que esto no es buscamos más SHS por eso dijimos si venimos aquí que eran los skills y las magias así que tampoco aquí pone PZ 17 y luego pone PM 21 fijaros mucha coincidencia que justo esto sea 17 y este 21 y vayan seguidos aquí que saco de esto voy a quitarlo aquí en medio que me moleste aquí en medio y voy a ponerlo aquí voy a decir PZ 17 nos lo envía el servidor al cliente perdón el 17 esto es pues la fuerza por lo que parece 17 y de nuevo servidor al cliente PM con la magia que parece 21 ¿de acuerdo? ya tengo alguna cosilla más bien ¿qué más? EHYS 170 175 bueno no os acordaréis pero yo cuando he entrado en el momento en que he entrado mi vida o sea mi vida mi hambre era era diferente de este fijaros que yo ahora ha cambiado pero este acaban 5 y este acaban 5 lo cual nos indica que probablemente esto es la set cuando he entrado y esto el hambre cuando he entrado así que de nuevo servidor al cliente EH tal tal en primer lugar set máximo 100 set 70 hambre máximo 100 hambre 65 perfecto otro paquete más ¿qué más? nos dice servidor no sé qué bueno esto tiene pinta mensaje vamos a subir aquí y vamos a ver que justo el primer mensaje que nos envía el servidor pone servidor tal cual bienvenido no sé dónde bueno parece como si esto de aquí esto nos indicara que es un mensaje oficial que es un mensaje de color verde así raro es decir servidor al cliente con esto mensaje oficial y en este caso servidor bla 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 bienvenido tal 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 y todo esto de aquí no sé qué es pero parece que es parte del mensaje porque el punto está aquí siguiente skills 0 15 0 15 0 no sé qué es pero como dice skills tiene algo que ver seguramente con mis magias mis ataques o lo que sea luego aquí vemos un paquete que dice locked bueno este no tiene mucho misterio y significa literalmente que estamos dentro estamos dentro o de otra forma todo ok servidor al cliente que más que más vemos por aquí clo m n c y p x bla bla bueno yo no sé qué es todo esto px solamente significa experiencia pero tampoco lo sé de momento porque viene por sí solo y por sí solo no sé qué es ¿vale? ¿qué más? ¿algo más aquí que me interesa en el en el en el WP Pro? vemos otra vez el tirar dados que no está respondido o al menos parece que no vemos un mensaje que dice ver donaciones que parece que no responde por esto pero no sabemos aún qué significan estos mensajes CLI CLT CLO todo esto parece relacionado con las donaciones y luego parece que hemos enviado sin querer un LCE 6042 que bueno no sé qué significa así que de momento lo ignoro cuando tenemos una base ya muy buena tenemos muchas cosas ya tenemos toda la parte del logueo que es esta la parte de los objetos en nuestro inventario que es esta la parte de los skills que es esta la parte que nos indica que hemos visto algo aunque no sabemos del todo cómo funciona también la tenemos más o menos clara la parte de mi vida mi maná la energía etc la parte de saber cuánta fuerza de magia tenemos en este momento la parte de la sed y el hambre incluso algunos mensajes del chat ya los tenemos claros con esto vamos a probar a ver qué pasa cuando yo utilizo un objeto pongo a grabar esto vengo aquí inventario bueno voy a volver a grabar porque al hacer clic me ha puesto aquí voy a utilizar la manzana roja dándole dos clics ¿de acuerdo? dos clics derechos uno, dos me ha capturado seis paquetes voy a ver qué son siete algo más ha pasado en primer lugar este que pone asterisco seis, siete, siete, treinta y uno bueno no sé qué es pero fijaros que mi posición es la ochenta y cinco, cuarenta y dos lo cual parece indicar que el asterisco indica que ha pasado algo cerca parece no lo sé pero bueno no nos interesa lo siguiente dice usa usa uno equi uno fijaros que la manzana que he utilizado está justo en la posición uno así que parece que cuando yo doble clic se envía a la vez perdón esto es lo enviamos nosotros se envía a la vez que utilizamos el objeto y que lo equipamos es decir doble clic envía usa o equipa o aquí seguido de posición posición uno dos tres cuatro etc tal y como nos venía en este paquete posición y ¿con qué nos responde el servidor? fijaros que nos responde con el paquete eh y ese que ya tenemos un poco más arriba un poco más abajo perdón aquí que es el que nos indica la sed y el hambre es decir nos indica que ha habido un cambio de 100 tenemos 30 y de 100 tenemos 35 bien ¿qué más nos viene? nos viene un tal el servidor no se responde con un no voy a ponerlo entero porque lo tenemos arriba ya pero nos responde con esto seguido de W con un tal número que es 82 y seguido bueno se me ha puesto el juego porque no se queda la invasión seguido de otro CSI idéntico a los primeros que teníamos fijaros entonces que lo que nos está diciendo es se ha producido un cambio en nuestra hambre en nuestra sed esto no lo sé pero probablemente nos indica que se ha utilizado correctamente y seguido de un CSI es decir se ha producido un cambio en una posición por ejemplo un cambio puede ser que ya tenemos 97 objetos no 98 no lo pongo entero porque es otra vez lo mismo ¿vale? y fijaros que nos repite este mensaje el CSI se repite dos veces bueno no le demos más importancia que que se repite dos veces realmente no es importante ¿vale? volveríamos a tener el mensaje pero fijaros que si lo analizáis con calma son idénticos con lo cual no le damos más importancia ¿vale? bien solo para comprobarlo vamos a probar con la bebida doble clic 7 paquetes 8 correcto usa 2 equi 2 es decir como decíamos usar más posición cambio en el hambre en la sed etc TW46 lo que nos confirma que el TW significa que se ha usado bien este número aún no sé qué es porque ahora hemos recibido 46 lo cual bueno no lo sé porque si vamos arriba tampoco parece coincidir con perdón aquí tampoco parece coincidir con ninguna de los id de los objetos así que bueno asumimos que significa que ha ido bien pero no sabemos aún qué significa este número lo mismo es el tiempo para que podamos volver a usarlo no lo sé no lo sé en cualquier caso de aumento ya tenemos muchísimo hecho con esto ¿por qué tenemos muchísimo hecho? porque fijaros ¿qué necesitamos para hacer un autopot? necesitamos saber nuestra vida nuestra hambre nuestra sed lo cual nos lo dan este paquete y este paquete y necesitamos poder enviar al servidor el paquete de que queremos usar un objeto es decir necesitamos saber los objetos lo cual lo sabemos porque está en este paquete los tenemos todos con estos paquetes y tenemos que saber cómo utilizar un objeto lo cual lo sabemos con esto usar y equipar seguido de la respuesta del servidor de cambio de salud o de lo que sea fijaros que aquí nos envía un cambio de hambre y sed pero perfectamente nos podría enviar un cambio en la vida o en lo que sea ¿de acuerdo? estado o salud sed lo que sea ¿de acuerdo? es lo mismo para el caso de pociones que bebida y comida un paquete que nos indica caído bien aunque no sabemos que significa este número y los cambios en los objetos bien con esto realmente ya tenemos todo yo os animo a que comprobéis que lo haremos en vídeos más adelante pero os animo que lo vayáis haciendo que ocurre cuando me muevo que paquetes envían cuando me muevo os invito a que me pongáis en comentarios cuál es la diferencia entre los paquetes de mover a izquierda mover arriba mover a derecha y mover abajo y si queréis investigar cualquier otra cosa con paquetes o tenéis alguna duda consulta o algo que os gustaría saber o incluso algún descubrimiento que habéis hecho que mira yo pues por ejemplo no sé qué es este número de aquí pero vosotros lo sabéis o cualquiera de arriba pues me lo decís y perfecto porque entre todos mira lo acabamos antes sobre todo no hay que tener frustración en el sentido de que mira todo esto aquí no sé qué es hay mucha cosa aquí todo esto no sé qué es tampoco bueno no frustrarse fijaros que esto es prueba y error probar cómo se hace una cosa probar utilizar y ver qué ocurre lo mismo yo no sé qué es esto pues mira con un amigo digo vale ahora entra en el juego y miro si he recibido un paquete como este y miro mi amigo pues lo mismo es nivel 21 mi amigo o lo mismo tiene esto de salud o lo mismo no sé es probar 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 ¿de acuerdo? bueno en el siguiente vídeo haremos el autopot en una DLL en C++ a menos que haya alguna duda muy importante que tenga que resolver con otro vídeo de entremedio ¿vale? y veremos cómo se utilizan los detours no voy a entrar mucho en detalle ahora de qué es un detour lo explicaré en el siguiente vídeo ya que pertenece al siguiente así que bueno ya sabéis like, sub si cualquier duda encantado de responderla nada Gracias por ver el video.